A ver si podemos saludar ahora mismo a Manuel Sik. Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto saludarte. Hola Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, como titular de la colectividad sirio-libanés, aquí en Santa Fe, queríamos preguntarte porque sabíamos que llegaba, si no me equivoco, en el día de ayer, una familia siria a Santa Fe, que sería la primera, ¿es así? Contanos Manuel, por favor. Sí, mirá, es un matrimonio, lo que tiene es que este matrimonio viene más que nada en visita familiar, digamos, ¿no es cierto?, si le vamos a poner un título. ¿Por qué? Nosotros, porque sí, porque vienen a visitar familiares, parientes, a conocer... Ah, sí, sí, no vienen a establecerse en principio. En principio no, y no vienen como refugiados. Lo que sí, estamos trabajando con la gente de manos abiertas, una ONG que funciona en el Colegio Inmaculada, para recibir, sí, al primer refugiado, que es un chico de 27 años, ingeniero del sistema. Ajá. Él estaría llegando el día 18 de septiembre, entre el 18 y el 20 de septiembre, a Santa Fe. Él sí vendría como refugiado y a quedarse en Santa Fe por un tiempo, no sé si dos o tres años. Ajá, perfecto. Estaba leyendo por acá que, en cuanto al matrimonio joven, que ya llegó, creo, ¿no? ¿Ya llegó a Santa Fe? Sí, ayer llegó a Santa Fe. ¿Van a tener su primer hijo aquí entre nosotros? Exactamente, esa es la idea. Y bueno, teniendo en cuenta que tienen familiares acá, han decidido venir a Argentina para que también el chico nazca en Argentina. Si bien, para recordar, Hugo, hoy la situación en Siria no es la misma de hace un par de meses o de años atrás, cuando nosotros hablamos. ¿En qué cambio concretamente para que la gente tenga un panorama? Es decir que, si bien no se vive con total normalidad, pero las grandes ciudades como Damasco, Alepo y Homs están volviendo lentamente a una vida cuasi normal, llamémosle, ¿no es cierto? El gobierno ha restablecido el orden, ha tomado, recién estaba leyendo la agencia siria de noticias y dicen que el gobierno está a pasos de entrada de Airesor, que sería la capital de Estado Islámico, o sea, si bien Raca es la que el Estado Islámico, entre comillas, declaró como su capital, esta ciudad que también es importante en el norte del país está a punto ya de caer en manos nuevamente del gobierno. Y bueno, ya con esto te diría que se cerraría en gran parte el círculo y el gobierno tomaría el control de casi todo el país sacando algunos focos terroristas que todavía quedan aislados en algunos lugares del desierto, ¿sí? Está bien, está bueno que nos aclares esta situación para que la gente también tenga un panorama verdadero de lo que está ocurriendo en Siria actualmente, ¿no? Exacto, gracias a Dios podemos decir que la gente está empezando a restablecer su vida, si bien hay mucha infraestructura que ha quedado destruida, ¿no es cierto?, por los ataques de estos grupos terroristas, vandálicos, que han destruido una nación que, como yo siempre digo, vivía en paz y armonía, y bueno, lamentablemente le ha caído esto, como dicen ellos, no saben de dónde, y ha costado tantas vidas, que lo que siempre decimos que es lo prioritario, la vida humana, que es lo supremo, bueno, y han destruido, como yo te dije en una nota que tuvimos en televisión hace unos años atrás, cuando esto recién empezaba, al margen de la vida humana van a destruir la historia del mundo, y es así, lamentablemente Alepo, que es cuna de la civilización, junto con Damasco, Alepo, puntualmente, me contaba esta gente ayer que entre un 50 y un 60% están en ruinas. Claro. Manuel, ¿qué idioma hablan estos chicos que llegaron? Es un matrimonio joven, me decían, ¿no? Sí, bueno, hablan el árabe y un fluido inglés, porque ellos estuvieron viviendo en Dubái. Ah, perfecto. ¿Y acá ustedes le consiguieron un lugar donde vivir o van a vivir con los familiares? No, no, le conseguimos un lugar donde vivir, y bueno, y el chico que llega, te menciono de paso que el chico que llega traído por manos abiertas, ellos nos llamaban a ver si nosotros estábamos dispuestos a colaborar con ellos, con la venida de este muchacho, y bueno, le dijimos que al margen, más que colaborar, nos poníamos codo a codo a trabajar con ellos, para todo lo que necesitaran, y bueno, y de ahí salió la idea de que él va a vivir en las instalaciones del Cusillo de Ibanez, ¿no es cierto?, le vamos a condicionar un lugar, más que nada por un tema de contención, digamos, para que tenga, esté rodeado de su cultura, de lo que él más o menos viene acostumbrado a vivir. Nosotros tenemos una persona de la colectividad que enseña el idioma árabe, o sea que lo va a ayudar con el idioma, en este caso sería del árabe al español, y bueno, y va a tener un poquito de contención con la parte cultural que nosotros desarrollamos en el club, o sea que por un tiempo lo vamos a tener viviendo en las instalaciones del club. Claro, este sí es un refugiado que se quedaría, ¿cuánto tiempo en Argentina? Y hablan de entre dos y tres años. ¿Entre dos y tres años? Hablan de entre dos y tres años, sí, sí. Bueno, y hay... Hay un programa que el gobierno nacional abrió que se llama Mi Familia Siria, para que todas las ciudades o las provincias que tengan intención de recibir refugiados, esto, te hablo Hugo, ya con un tiempo... Nosotros pensamos que ya, te digo la verdad, al estar un poquito normalizada la situación en Siria, había quedado desestimada la intención de él de venir acá, pero bueno, nos hablaron hace 15 días atrás diciéndolo que estaba todo encaminado y que ya estaba pronto a embarcarse para venir a Argentina, así que tuvimos que reactivar todo nuevamente para recibirlo. ¿Y están necesitando algo? Porque por allí vi que estaban buscando algunas cosas para colaborar en cuanto al nuevo hogar de este joven sirio, o ya tienen prácticamente todo solucionado. Mira, te diría que eso está más en manos de la gente de manos abiertas. Ah, correcto. A los que les interese colaborar por ahí y comunicarse ahí con la fundación que funciona en el Colegio Inmaculada, que ellos son los que están en lo que a nosotros respecta, la colectividad se ha puesto a disposición y bueno, hemos evacuado todas las necesidades que puede llegar a tener. Y al margen de lo económico, una persona que viene de una cultura totalmente distinta, insertarla en nuestra sociedad, por ahí es lo que más va a costar, ¿no es cierto? Y también depende mucho de él, de sus características personales. Seguro. Sí, sí, él es ingeniero de sistemas, sería uno que... Claro, que se incorpore en una empresa. Claro, para que se sienta útil y su cabeza esté ocupada en poder realizarse acá, más que estar añorando, no te olvides que él deja todas sus amistades, su familia allá. ¿Cuántos años tiene? 27. 27, ¿soltero? Soltero. Perfecto. Bueno, seguramente vamos a volver a comunicarnos, pero está bueno que nos cuentes cuál es la situación en este momento en Siria y particularmente estas personas que están llegando. ¿Están llegando otras personas a otras provincias de la Argentina o momentáneamente no? Por lo que tengo entendido, no. Por lo que tengo entendido, o sea, sé que a Rosario llegaron un par de jóvenes también, ahora unos meses atrás, y bueno, y el último de los que se tiene conocimiento es el chico que va a llegar a Santa Fe. Que va a llegar el día 18, me dijiste. El 18 de septiembre estaría arribando, no sé si a Buenos Aires o a Santa Fe. Perfecto. Y si es a Buenos Aires, de ahí lo trasladarán hasta nosotros, ¿no es cierto? Un gusto, Manuel, gracias por estos datos y esta información. Un placer. Gracias, muy atento por estar siempre pendiente de nosotros. Por favor, un gran abrazo. Manuel Sik, presidente del Club Sirio Libanés, charlaba con nosotros con respecto a la llegada, un refugiado que llega y otra pareja, una familia siria que llega a Santa Fe. Pero, en principio, nosotros refugiados vienen a visitar a familiares y vamos a ver por cuánto tiempo, en definitiva, se quedan entre nosotros. Gracias. 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 Gracias.